Tu sabes, el dominicano metiendo mano, pa' mi hermano, money de sabor urbano A ti bro Sabor Urbano, mmmm, sabor urbano, mmmm, sabor bacano Sabor Urbano, mmmm, sabor urbano, mmmm, sabor urbano, mmmm, sabor bacano SaborUrbano.com SaborUrbano.com, de parte de secreto compay Ustedes saben que en cuanto a Dembow, que es la música que escucha Tamara y también del reggaetón Hay una agrupación que se llama Mister Man Yao Tú también escuchas Dembow y reggaetón con secreto, exacto Este Mister Man Yao es una agrupación que viene ahora de Estados Unidos Y comienza a hacer una gira también aquí en Santo Domingo Estamos viendo la fotografía Es un artista que acaba de firmar Grady Production Así que yo creo que van a tener mucho éxito Ya han comenzado a iniciar con una gira promocional por aquí, por República Dominicana Y luego regresan a Estados Unidos Están con este single, con este sencillo promocional en la calle Está suenando sumamente bien y queremos felicitar a Tony, a Elvin, a toda la gente de Grady Production Por haber firmado a Mister Man Yao Los amigos que nos gustan, solo por ventaja Las mujeres que tenemos, solo por ventaja Hasta los fines de semana, tenemos la paca Tenemos, tenemos, tenemos la paca Si tienes la paca, amigos te buscan Mujeres se lucran de lo que te buscan Si no son reales, me ven y se asustan Involucranos, vamos involucranos, vamos involucranos Y no te lleves de la gente que critiquen y comenten Tú y yo somos diferentes, dos dementes Vamos involucranos, involucranos Mami, vamos involucranos